El paleoantropólogo Josep Giver descubrió un yacimiento situado en la pedanía de Ventamicena. Encontró restos óseos, aparentemente humanos, que se dieron a conocer en la prensa como el hombre de Orce. Según el propio Giver, se trata de los restos de uno de los homínidos más antiguos de Europa. Desde entonces, tanto su naturaleza humana como su antigüedad y su importancia son discutidas por la comunidad científica. En Orce, en los valles del norte de Granada, están localizados los yacimientos paleontológicos más importantes de Europa y de Asia. En ellos se han encontrado pruebas que atestiguan la presencia humana desde hace un millón cuatrocientos mil años. Saludos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos. Estos son algunos asuntos de los que hablaremos hoy en La Memoria. El escenario de Orce es único para la interpretación de la actuación de los primeros colonizadores humanos del continente europeo y de la fauna animal del Plioceno y el Cuaternario. En este lugar, de las Islas de Granada, están localizados los yacimientos paleontológicos más importantes de Europa y Asia. Los científicos calculan que la geoda gigante de Pulpí en Almería se formó hace cinco o seis millones de años. A causa de la llamada crisis salina mesiniense, el Mediterráneo perdió la conexión con el mar Atlántico y se evaporó dejando grandes depósitos salinos en la costa. La historia se reescribe día a día con nuevos hallazgos y descubrimientos. En la bahía de Málaga, a tres con nueve millas náuticas del puerto del Candado, sumergido a sesenta y ocho metros de profundidad, reposan los restos del submarino republicano C3, hundido por los nazis el doce de diciembre de mil novecientos treinta y seis. Francis Beuch luchó en el ejército republicano en la guerra civil. Tuvo que exiliarse en Francia. Prisionero del ejército nazi, trabajó para el servicio fotográfico alemán. Este empleo le permitió fotografiar la vida en el campo de concentración de Mauthausen en Austria. Murió durante la epidemia de peste del año 1649 en la ciudad de Sevilla. Juan Martínez Montañés fue maestro, escultor y arquitecto de retablos, un artista esencial en la transición entre el Renacimiento y el Barroco. La colección Quiroga Montes, una de las mejores y más completas colecciones privadas sobre el juguete, la muñeca y la cultura infantil. En España, la primera fábrica dedicada a la producción de juguetes en hoja lata, data del año 1870. Saludamos al invitado de hoy, Paul Pankis, es catedrático de paleontología. Bienvenido a la memoria, Paul. Muchas gracias. Años ochenta, decíamos, el profesor Josef Giver descubría el yacimiento de Ventamicena. Allí se encontraron restos óseos aparentemente humanos que se dieron a conocer en la prensa, como el hombre de orce. Sí, el hallazgo fue sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta la cronología de este yacimiento. Todo el mundo tuvo claro desde un principio que la fauna conservada en este yacimiento, que es único a nivel de todas las riberas circunmediterráneas, para comparar Ventamicena tendríamos que irnos a la garganta de Dubái, en Tanzania, y ahí podríamos encontrar algo lejalamente parecido. Por eso se le llama el Dubái del sur de Europa, precisamente al altiplano granadino. Como digo, estuvo claro de un principio la cronología, que era muy antigua, y ahí Giver sí acertó en el cambio de cronología para la primera dispersión humana fuera de África, que hasta ese momento se pensaba que era mucho más reciente, pero donde se equivocó fue en atribuirle la humanidad a un fragmento craneal que desgraciadamente tiene muy poca resolución anatómica. Y eso, digamos que generó, sobre todo porque dos de los co-descubridores, Agustín Moyasola, se retractaron y emitieron la hipótesis de que podría pertenecer al cráneo de un gran mamífero, como un caballo, pues eso generó, digamos, una gran polémica y desgraciadamente frenó el desarrollo de la investigación en el yacimiento durante décadas. Porce posee dos valores singulares desde el punto de vista del patrimonio geológico. El primero es la información paleontológica rica y diversa sobre el ecosistema de maíferos en el Pleistoceno. El segundo valor, Paul, es que tiene que ver con nuestros ancestros más lejanos. Sí. Concretamente, cuando hablamos de dispersión humana, hay que tener en cuenta que nosotros no somos descendientes directos de estos primeros homininos, estos primeros pobladores del continente europeo. En realidad se han producido un mínimo de tres grandes dispersiones en el curso de la historia. La más antigua sería esta, que está documentada hace aproximadamente un millón ochocientos mil años en el Cáucaso, un yacimiento en Georgia que se llama Damanisi, que es clave para interpretar quiénes eran estos homininos. Esos mismos representantes los encontramos registrados casi un medio millón de años después aquí, los yacimientos de Barranco, León y Fuente Nueva, que citaba anteriormente en Orce, con cronologías próximas al millón cuatrocientos mil años, un poquito más recientemente, la cima del elefante en Atapuerca, en torno a un millón doscientos, un millón doscientos cincuenta mil años. Pero esas poblaciones no tienen continuidad temporal con lo que acontece luego ya más avanzado del Pleistoceno. Hay una nueva dispersión, quizá en torno a seiscientos, setecientos mil años. Ahí llegan lo que conocemos luego en el registro como homo heidelbergensis, que tenemos muy bien representado en cronologías más modernas, por ejemplo, la cima de los huesos de Atapuerca, donde ya con propiedad podemos hablar de neandertales, y finalmente hay una última dispersión, muchísimo más reciente, en torno a unos cuarenta y cinco, cuarenta mil años, que en la que llegan los cromañones, los humanos anatómicamente modernos, y esos sí son nuestros antepasados directos. Patrimonialmente toda la cuenca de Guadixbaza, en Granada, Paul, es extraordinariamente rica en afloramientos paleontológicos. Pues la configuración actual de estas sierras contrasta profundamente con la que tuvo hace más de un millón de años. Entonces estaba cubierta por amplios lagos y, por tanto, por zonas extensas de agua, en torno a la que habitaban, además, diferentes especies de mamíferos. Sí. Si hicieramos un viaje al pasado, que es lo que nos permite la paleontología en este caso, pues nos sorprenderíamos viendo que lo que hoy día es un secarral del altiplano granadino, donde la pluviometría, las precipitaciones son muy escasas, en torno a 300-350 mililitros anuales, era algo completamente diferente en aquella época. Sabemos que llovía más, y lo sabemos indirectamente, por metodologías como, por ejemplo, la biogeoquímica isotópica. ¿En qué consiste esto? Pues a partir de los huesos de ventamicena, de las distintas especies allí conservadas, se pueden analizar la frecuencia relativa de determinados isótopos químicos, isótopos estables de un mismo elemento, que nos informan sobre el tipo de adaptaciones de la fauna, su preferencia de alimentación, de hábitat, y también las precipitaciones, la paleotemperatura de su entorno. Y todo ello además con un componente en cuanto a lo que son los palos de ambiente muy singular, y es que había un hidrotermalismo, una cantidad de aguas que surgían aprovechando las fallas, las fracturas, la zona es tectónicamente muy activa, estamos hablando de un dominio de las cordilleras béticas donde han confluido dos grandes placas, la placa de Alborán, que es lo que se llaman las zonas internas de la cordillera bética, con lo que era el borde de la meseta, hasta que en el entonces, en la época miocena, que eran las zonas externas. Es ese dinamismo tectónico el que hace precisamente que haya surgencias de aguas que vienen calientes del manto de la tierra, que aportan una gran cantidad de nutrientes, sales minerales, y todo ello configura una productividad biológica brutal. En el Plioceno y el Cuaternario, periodos de tiempo que comprenden los últimos 5 millones de años de la historia geológica de la tierra, la cuenca de Guadixbaza en Granada ha sido endorreica. Sus aguas quedaron estancadas en un gran lago sin conexión física con las aguas del mar. Como respuesta a este plegamiento generalizado de la cordillera, toda la cuenca se fue elevando hasta alcanzar una altura media de 1.000 metros sobre el nivel del mar. A lo largo de la evolución de este extenso lago, se depositaron abundantes sedimentos con fósiles de los vertebrados que vivían en sus inmediaciones. Huesos de fauna que han pasado más de 2 millones de años enterrados, útiles de piedra que abandonaron los homínidos en el suelo hace 1.400.000 años. Historia no escrita que aquí ensamblan como un puzle. Nosotros adherimos todos los fragmentos una vez consolidados, y posteriormente, si la pieza lo requiere, pues se le hace una reintegración volumétrica donde lo necesite siempre por estricta necesidad estructural. Los investigadores han corroborado que estas lascas y percutores dejan las mismas marcas que han encontrado en fósiles de animales. Estas son caracterizadas de filo cortante, teniendo mucha fauna en los yacimientos que tenemos. Muchas son relacionadas a actividad de carnicería. Muchas de las piezas de fauna han salido del yacimiento Fuente Nueva 1. Esencial para entender el cambio de un clima seco a otro húmedo que antecedió a la dispersión de nuestros ancestros hace 1.400.000 años. Llovía más del doble de lo que lo hace en la actualidad, y por tanto, bueno, pues eso influyó de manera decisiva, no solo en la presencia humana, sino también en la presencia de la fauna tan rica y tan exuberante. Solo en la última campaña han aflorado más de medio centenar de lascas afiladas y percutores. Los investigadores no renuncian a encontrar un conjunto de huesos de homínido, pero saben que es difícil. Nuestros antepasados eran pocos y dispersos. Paul, en el yacimiento de Orce usted ha trabajado en varias campañas de excavaciones. Además de fusiles de grandes maíferos, allí han encontrado piezas manipuladas por el hombre con una fecha estimada en más de un millón de años de antigüedad. Sí, es correcto. Yo me incorporé a las investigaciones en Orce durante el año 1991, porque conocí de la importancia del yacimiento de Ventamicena al ser invitado para formar parte del tribunal de un buen amigo y colega, el doctor Bienvenido Martínez Navarro, que ese año presentaba su tesis doctoral. Y desde entonces, Bienvenido llevaba desde los inicios, en el 78, colaborando, pues desde entonces un equipo multidisciplinar, ampliamente transversal, con especialistas desde la geología hasta la paleontología de vertebrados, con toda la área de conocimiento implicada, pues hemos venido desarrollando estas investigaciones y poniendo en valor ese patrimonio. ¿Qué ocurrió? Pues que en el año 2016 nos enteramos de que la Consejería de Cultura, gobernada por la anterior administración, había decidido unilateralmente revocar ese proyecto que terminaba ese año y no renovarlo a nuestro equipo, sino dárselo a uno de los miembros del equipo, que bueno, hasta aquel momento se había mantenido bastante solapado y que sacó la patita en aquel entonces. Se presentó un proyecto nuevo por parte de la Universidad de Granada, puesto en manos de este arqueólogo, una persona que no contaba con la capacitación curricular necesaria para dirigir un proyecto de esta envergadura, que debe ser bandera de la prehistoria de la paleontropología, no ya en España, sino en Europa, y bueno, pues a partir de entonces fuimos, entre comillas, apartados de estas investigaciones. Obviamente ello se ha traducido en que los resultados de las investigaciones se han resentido en gran medida, puesto que el equipo actual no tiene esa capacidad de desarrollar temas tan punteros como los que llevábamos. Pese a ello, hemos seguido trabajando, por ejemplo, hace menos de dos meses hemos publicado un trabajo muy abundante sobre las marcas atrópicas, las marcas que dejaban estos veninos con las lascas de siles sobre la superficie de los huesos, las marcas de percusión, la rotura para acceder al tuétalo de estos segmentos óseos, y todo ello, bueno, pues a ofrecer muchísima información que hasta ese momento no se conocía, sobre la estrategia de subsistencia, qué papel jugaban las proteínas animales, las grasas en la subsistencia de estas poblaciones. Resulta difícil para el investigador establecer cuál era el comportamiento en general, el modo de vida de las especies pretéritas de aquellos grandes, más viciosos. Por lo común, solo se cuenta, tengo entendido, con escasas referencias sobre vestigios fosilizados. Tenemos la gran suerte de que no solo están los restos esqueléticos de esta especie, sino que también tenemos las marcas de actividad, no solo de los veninos, también de los grandes carnívoros, muy en particular las hielas gigantes caricortas, ahí hablamos de una especie, Paquicorcuta breverrostris, que tenía una masa corporal que duplicaba la de una hiela manchada moderna, que nuestra investigación ha puesto manifiesto que a diferencia de las hielas modernas, esta especie era exclusivamente carroñera, y ya le digo, esas huellas son las que en un trabajo detectivo es con el paleontólogo desentrañando su significado, poniendo orden y desentrañando, en definitiva, toda la historia que hay detrás. Poli, toda esta reconstrucción ecológica de esa comunidad indica que se desarrolló en un paisaje de sabana arbustiva, muy similar, por ejemplo, a otros paisajes en el este de África. Sí, en función de las frecuencias relativas en que están distintas categorías ecológicas, por ejemplo, dentro de los herbívoros, los que pasen exclusivamente hierba, dentro de los carnívoros los que exclusivamente comen carne, en función de esas frecuencias, comparando, vimos no solo que era posible discrimir a los distintos tipos de comunidades modernas, incluso comparando las africanas con las asiáticas, que no tienen mucha especie en común, sino que además, y esto es lo interesante, ver comunidades ya extintas, como la del Pleistoceno inferior, que se parecían más. Y el resultado fue, efectivamente, ese, ¿no?, una sabana ligeramente arbolada con parches de vegetación arbustiva, algo muy parecido a lo que sería el Parque Nacional del Serengeti hoy día. El paso de la Bureba, la Sierra de Burgos, ha sido utilizado a lo largo de la historia como paso principal hacia el interior de la península ibérica desde Europa. Une el Valle del Ebro, en la vertiente mediterránea, con el Valle del Duero, ya en la vertiente atlántica. Está situado en la ruta que, proveniente de los pasos pirenaicos, se dirige hacia el oeste, a Galicia y a Portugal, y también hacia el sur, hacia Castilla, Andalucía y Extremadura. No solo ha sido el ser humano en cualquiera de sus especies quien la ha utilizado, quien ha utilizado este paso, la fauna y la flora también lo han elegido en sus expansiones. Los lugares conocidos como la Grandolina y la cima del elefante pertenecen al sitio arqueológico de Atapuerca, este conjunto de yacimientos paleontológicos contiene algunos de los restos de seres humanos más antiguos de la península ibérica, con una antigüedad de 800.000 años. Polo, en Atapuerca, están datados los testimonios fósiles, quizás de cuatro especies diferentes dominidos, también las más antiguas de Europa. Sí, en el caso de Atapuerca, cuando hablaba de 800.000 años, estaba haciendo referencia a lo que es el registro de Montecésor. Montecésor es la especie de finales del Pleistoceno Inferior, que se ha descrito con el material de este yacimiento, en el nivel 6, subnivel 3 de la Grandolina Atapuerca. Pero, posteriormente, apareció un fragmento, un fósil no tan llamativo, es un fragmento de sínfisis mentoniana, lo que sería la zona del mentón de una mandíbula, que se encuentra en un yacimiento diferente. Por Catapuerca, en realidad, es un complejo cástico. Ahí hay multitud de yacimientos que abarcan varios millones de años en cronología. Entonces, en este caso, es la cima del elefante y hacía referencia antes al yacimiento porque se ha datado por núcleos, por aminoácidos cosmogénicos, en un millón 220.000 años atrás su cronología. Luego estaríamos hablando de una fecha más próxima a la de Orce. La Cueva del Ángel es un conjunto de estructuras geográficas de caverna ubicadas en la Sierra de Aras, en el término municipal de Lucena, en la provincia de Córdoba. Este importante asentamiento paleolítico es el único datado en España como residencia permanente de homínidos durante más de 300.000 años. Las evidencias geológicas, paleontológicas y arqueológicas señalan que este emplazamiento fue habitado de manera intensa y continuada durante largos periodos de tiempo. Estudio de los numerosos restos óseos y líticos encontrados allí con claras evidencias, exposición al fuego y el hallazgo de una estructura de combustión extensa y profunda avalan estas hipótesis. El megalitismo, más allá de un modo de construir, es también un fenómeno que marca el cambio hacia el pensamiento simbólico religioso con la aparición de tumbas colectivas. Los primeros monumentos megalíticos aparecen alrededor del año 4.800 a.C. en la fachada atlántica de Europa. Irlanda, Gran Bretaña, Inglaterra, Portugal... Estos monumentos se extendieron hacia el monumento terreno occidental durante 2.000 años. Los monumentos megalíticos evolucionaron acorde a su contexto al ser construidos en diferentes culturas. El menir quizás sea la forma más sencilla de monumento megalítico. Es una piedra por lo general alargada en bruto o mínimamente tallada, colocada de manera vertical y con su parte inferior enterrada en el suelo para evitar que caiga. En dos fincas agrícolas de Ayamonte y de Villablanca en Huelva, junto al río Guadiana, las máquinas han desenterrado un yacimiento prehistórico megalítico. Se han conseguido encontrar centenas de piezas, menires alineados con el sol y con la estructura circular, también estelas y colas talladas. El proceso constructivo de un megalito comenzaba en la cantera con la estación de grandes bloques de piedra y de allí se transportaban sobre troncos y ramas hasta el lugar elegido para levantar estas tumbas. Grandes monumentos megalíticos se habían diseminado por una buena parte de Europa, Europa occidental, pero los focos más importantes se encuentran en Bretaña, en el sur de Inglaterra e Irlanda y en el sur de España y Portugal. En el Geoparque del Cuaternario, en los Valles del Norte, en Granada, hay identificados 240 túmulos prehistóricos que sirvieron para dar culto a los muertos. Sus grandes dimensiones, su disposición, también las tradiciones poli-leyendas que han sugerido convierten a los megalitos en un hito excepcional en el arte de la prehistoria. Por ejemplo, si pensamos en las Islas de Pascua, la Isla de Pascua realmente fue deforestada básicamente para poder, con los troncos, ir transportando los moáis. O sea, no fue deforestada por cuestiones de explotación agrícola u otras razones. No es un impacto antrópico tan previsible como el de sostenimiento a las poblaciones humanas, sino la cuestión de estos ritos funerarios y de todo lo que conllevan. Los científicos estiman que la geoda gigante de Pulpí en Almería se formó hace unos 5 o 6 millones de años. A causa de la llamada crisis salina mesinense, el Mediterráneo perdió la conexión con el Atlántico y se evaporó dejando grandes depósitos salinos en la costa. Está localizada a una distancia de 3 kilómetros de la línea del mar, a unos 50 metros de profundidad en el interior de una antigua mina de hierro y de plomo. La geoda de Pulpí se consideraba la segunda más grande del mundo, pero las investigaciones publicadas en la revista Geology sobre su formación la convierten en única. Lejos de lo que se pensaba, los cristales de yeso se formaron a una temperatura de 20 grados, mucho menos de lo que se creía. Han determinado por primera vez la temperatura a la que se formó, que al parecer fue 20 grados. Nosotros pensábamos que probablemente era más alta esta temperatura, en torno a 45 o 50, pero bueno, han determinado que se trata de 20 grados y también se ha hecho el primer intento de obtener una edad. Ellos han entendido que la geoda es anterior a 60.000 años. Además, los investigadores apuntan que los cristales crecieron lentamente después de la desecación del Mediterráneo, lo que ocurrió hace casi 6 millones de años. Localizados casi 5.000 expedientes de consejos de guerra franquistas datados entre los años 1937 y 1940, corresponden a la provincia de Cádiz. Estaban ocultos en los archivos del Tribunal Militar en Sevilla. 4.668 solo es una cifra, pero también 4.668 familias destruidas, 4.668 consejos de guerra a otros tantos gaditanos de toda la provincia. Los expedientes han estado ocultos en el Tribunal Militar Segundo de Sevilla hasta que la Diputación Provincial los ha rescatado con dos objetivos. Crear una base de datos actualizada que esté abierta a que todos los investigadores puedan realizar su tarea, su trabajo y también para que todas las familias de los represaliados puedan conocer cuáles eran esos falsos argumentos que tenía el régimen franquista para castigar. Porque esos expedientes terminaron así, en fusilamientos sumarísimos. En ellos hay historias de desertores y opositores, de huidas, detenciones, cárceles. Hablamos de los gaditanos que pasaron por los consejos de guerra franquistas entre 1937 y 1940. Las asociaciones memorialistas celebran el hallazgo. La verdad solamente se puede saber desenterrando, sacando, desemprobando los documentos que todavía en cuarteles, en exibos militares se encuentran. Así pues, el puzzle histórico de la provincia tiene 4.668 nuevas piezas. La imagen final de lo que fue la guerra civil y la posterior represión está más cerca. La guerra civil en España fue utilizada como campo de pruebas por la Luftwaffe alemana y por la aviazione de Italia para bombardear durante la Segunda Guerra Mundial. La contienda militar española demostró al mundo entonces el mortífero poder que había alcanzado ya la aviación. Las ciudades se convirtieron en objetivos militares. En la tarde del 1 de abril de 1937 cayeron sobre Jaén 70 bombas que acabaron con la vida de 157 personas. 64 de ellas menores de edad fue la respuesta de Queipo de Llano a un ataque republicano sobre Córdoba. Bastó una sola pasada letal sobre la ciudad de seis bombarderos yankers pilotados por españoles para dejar aquí más muertos que en el célebre ataque sobre Guernica. El miedo hizo que tanto instituciones como particulares empezaran a construir refugios antiaéreos en Jaén. La legión Cóndor viene hasta Jaén y sueltan más de 70 bombas en la ciudad de Jaén. Un lugar en la que apenas había población militar había población civil principalmente no había cuartalamientos no había no era frente de batalla en ese mismo momento y fue una auténtica masacre. El proyecto del Instituto de Estudios jienenses impulsado por la Universidad de Jaén ya ha dado los primeros pasos para delimitar refugios en cuatro plazas del centro San Ildefonso Pósito La Merced y Cruz Rueda y hay un refugio abierto al público con visitas guiadas en la plaza de Santiago tiene capacidad para 1.040 personas Este proyecto pretende preservar el patrimonio ante futuras actuaciones urbanísticas y recuperarlo para los jienenses El ataque de esta ciudad a Jaén se realizó por sorpresa no era una ciudad como acabamos de escuchar en clave militar destacado Este golpe inesperado se produjo días antes del famoso bombardeo de la ciudad de Guernica Sembrar el pánico de destrucción eran el objetivo principal en aquellos días de los aviones bombarderos Ciertamente el bombardeo de poblaciones sin un claro valor militar situada bien distante en la retaguardia de lo que era el frente de combate pues se usaba como un primer ensayo de ver los efectos disuasorios que tendría sobre la población civil los efectos psicológicos de estos bombardeos pero también hay que decir que no solo lo utilizaron las tropas franquistas con el apoyo de la aviación alemana e italiana igualmente los republicanos bombardearon cada vez que podían con el apoyo de la aviación soviética La Alemania nazi había diseñado un plan por entonces la operación Félix para tomar Gibraltar durante los años de la segunda guerra mundial un plan que fue programado para el 10 de enero del año 1941 pero que finalmente no pudo ser ejecutado Exacto Realmente a Alemania le salió muy mal la guerra en España en primer lugar la aviación a la que se enfrentó la Luftwaffe esa aviación soviética los chatos los ratas que era como lo llamaban popularmente a subaviones eran mucho menos operativos tanto en velocidad en capacidad de transporte de proyectiles en maniobrabilidad entonces los aviones alemanes los bombarderos Heinkel que por ejemplo ya se utilizaron aquí y fue esto la antesala de la batalla en Inglaterra pues se encontraban con que no necesitaban escolta aérea eran más rápidos que los cazas republicanos que mandaban contra ellos y en el caso de Gibraltar es muy curioso porque efectivamente destiraron unas baterías de largo alcance era uno de los objetivos de Franco la toma del Peñón una reivindicación histórica española y a Hitler sí le interesaba porque aunque Franco no hubiese entrado en la guerra decantándose claramente Franco era muy prudente por el bando de los albanes y su aliado italiano pero sí que le interesaba a Hitler cerrar el estrecho Gibraltar convertir el Mediterráneo en un mar interior y tener garantizado el suministro de sus tropas en el norte de África y todo eso lo perdió precisamente por no tomar Gibraltar antesala de la segunda guerra mundial la guerra civil en España demostró al mundo el mortífero poder que había alcanzado la aviación las ciudades se convirtieron en objetivo militar prioritario el bombardeo de Guernica en el País Vasco el 26 de abril de 1937 fue tal vez la primera incursión de los ejércitos de Alemania e Italia en favor de las tropas subvolgadas lideradas por el general Franco pero antes de ese bombardeo hay otro episodio está datado este en diciembre del año 36 en el sur en Andalucía en la bahía de Málaga 3,9 millas náuticas del puerto del Candado sumergido a 68 metros de profundidad reposan los restos del submarino republicano C-3 que hundieron los barcos del ejército alemán 37 marineros del ejército de la República Española perecieron en el hundimiento de este submarino sus restos fueron localizados mucho tiempo después a 69 metros de profundidad están señaladas las coordenadas exactas donde está hundido el C-3 que en cierto modo se convirtió en un féretro metálico de un montón de almas fue Antonio Checa quien descubrió el lugar exacto en el que se produjo el hundimiento después de que un submarino alemán lo torpedeara eran niños de 20 a 30 años que están ahí y que la última misión que tuvieron de la costa fue esta fue la de la cala del Moral estaban cumpliendo con su deber y con su obligación que era defender a la república al bando que ellos decidieron defender en esa fraticida guerra civil que tuvimos en España y que ojalá eso no vuelva a ocurrir nunca una placa en el paseo marítimo de la cala del Moral en rincón de la victoria recuerda este trágico episodio bélico de la contienda civil española el hundimiento de este submarino es la historia tal vez del primer ataque nazi en la guerra civil pues sí es además un recuerdo vívido que yo tengo en mi mente porque mi madre era muy jovencita pero estaba en la playa precisamente el día que tuvo lugar ese hundimiento del submarino lo relata como una gran explosión y que vio literalmente partirse el dos submarinos o sea posiblemente la carga de profundidad sacó tanto por proa como por popa los tres monos submarinos fuera del agua en estos años de la guerra civil y después ya en la posguerra casi medio millón de ciudadanos soldados y civiles pertenecientes a las más variadas condiciones sociales e ideologías huyeron de nuestro país de España después de la instauración de la dictadura militar expertos e historiadores han rememorado en la ciudad de Córdoba este episodio de la historia de España medio millón de personas tuvieron que huir de España durante la guerra civil y la dictadura franquista muchos escritores pintores políticos y también ciudadanos anónimos que ahora se quieren rescatar del olvido cuando se cumplen 80 años del fin de la contienda los exiliados se fueron a países como Francia Marruecos Argentina o México allí iniciaron una nueva vida muchos son conocidos en el mundo precisamente por su labor cultural en esos lugares pero apenas se sabe de ellos aquí en su país de origen también les ocurrió a los que se quedaron y tuvieron que vivir en la clandestinidad es el doble exilio de la guerra el exterior y el interior hay que recordar y saber lo que hicieron los autores los científicos se perdió muchísimo en toda el área de la ciencia también y bueno otros países aprovecharon México aprovechó Estados Unidos también su tarea apenas ha permanecido en el recuerdo de sus familias que piden la colaboración de las administraciones públicas en aquellos años había que ser muy valiente y también muy astuto para burlar a los SS y a los capos de un campo de concentración nazi dos españoles Francesc Boix y Antonio García fueron capaces de hacerlo escondieron negativos imágenes del campo de Matausen y lograron preservar así pruebas cruciales de aquel espanto apasionado de la fotografía y militante socialista primero y luego comunista Francesc Boix luchó en el ejército republicano durante la guerra civil española en mayo de 1940 como muchos españoles cayó prisionero de las fuerzas alemanas que invadían Francia un año después en 1941 fue enviado al campo de concentración de Mautasen Gassen en Austria trabajó para el servicio fotográfico alemán este empleo le permitió fotografiar la vida y muerte en el campo en 1943 tras la rendición alemana en Stalingrado las SS dieron la orden de destruir los archivos fotográficos Boix consiguió ocultar un importante número de negativos que mostraban aspectos de la cruda realidad del campo y de las prácticas de exterminio de los presos su trabajo como fotógrafo permitió inculpar a dirigentes nazis en los juicios de Nuremberg y Dachau el primer libro de Federico Arcía Lorca impresiones y paisajes fue publicado en el año 1918 tuvo tan malas ventas que el poeta decidió quemar todos los ejemplares que pudo y además solo le sobrevivieron una decena uno de los cuales ahora se ha subastado en la ciudad de Londres el libro pertenecía a un descendiente del poeta impresiones y paisajes que tiene una portada realizada por Ismael González de la Serna amigo del poeta es el único relato en prosa escrito por García Lorca se publicó gracias a la financiación del padre del autor que en aquel entonces tenía tan solo 20 años Luis Fernuda fue uno de los poetas fundamentales de la generación del 27 una detallada cronología de este autor al cuidado de James Wallender permite ahora al visitante seguir el hilo argumental de la exposición La realidad y el deseo el recorrido se inicia con los años de su niñez en Sevilla y concluye en el año 63 año del fallecimiento durante su exilio en México la exposición exhibe materiales originales muchos de ellos inéditos procedentes de la biblioteca y del archivo y que pertenecieron al poeta y que ahora custodia la residencia de estudiantes también otros fondos de diferentes procedencias públicas y privadas desde que logró fama en Sevilla la ciudad en la que murió durante la epidemia de peste del año 1649 Juan Martínez Montañés recibió importantes encargos que asumió de manera personal aunque en algunos casos sobre todo en los grandes conjuntos de retablos colaboró con otros autores como Juan de Mesa o Francisco de Ocampo Martínez Montañés el dios de la madera fue un artista esencial en el paso del renacimiento al barroco la figura más sobresaliente del barroco sevillano a través de 57 de sus obras dispuestas con maestría perfectamente iluminadas comprendemos con un golpe de vista la grandeza de este hombre de este andaluz del siglo XVI el imponente Cristo de la clemencia el modelo el canon por el que se ha guiado toda la imaginería barroca a su lado y no menos bello el Cristo de los desamparados en su rostro de muerte sublime del sevillano convento del Santo Ángel en la sala contigua un monumental San Cristóbal la obra más antigua que se conserva el arte y el servicio de la religión el perfecto conocimiento del cuerpo humano los retablos con sus magníficos relieves San Juan Bautista del convento de San Leandro restaurado por el museo infinito en su maestría imposible de contar es una de las grandes exposiciones de este invierno en Andalucía vayan a verla al Museo de Bellas Artes de Sevilla Esta exposición propone una nueva mirada sobre Martínez Montañés como un creador único y sublime que hizo cumbre en el arte de su tiempo Totalmente la figura de Juan Martínez Montañés el dios de la madera como lo llegaron a reconocer sus contemporáneos es quizá una de las grandes olvidadas en lo que es digamos el elenco de artistas geniales del recebimiento tardío y del barroco español quizá porque hubo otras figuras que eran más versátiles como Alonso Gano o su discípulo Pedro de Mena que también no solo se dedicaba a la escultura la talla la madera sino también pues practicaba la pintura y otras artes pero efectivamente el gran genio de la escultura es Martínez Montañés yo recuerdo cuando vi por primera vez con los ojos de la razón el Cristo de la clemencia de la de la catedral de Sevilla lo hice acompañando a mi mujer que es historiadora del arte Arleco Mastafur en la que me ha metido este este guselillo esta inquietud ¿no? por la por el arte barroco español recuerdo que cuando lo vi la primera vez pues nos lo explicaba un catedrático de historia del arte de la Universidad Málaga muy bueno Juan Antonio Sánchez y nos hablaba de esa obra como posiblemente una de las tres obras cumbres de la de la arte universal ¿no? o sea es muy difícil encontrar algo con esa gracia que tiene ese Cristo que además recordemos que lo que es la la encarnación ¿no? la 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 no no es el movimiento del barroco italiano de Bernini ¿no? en obras como Apolo y Dazne o el rastro de Proserpina quizá ahí habría que irse a Juan de Mesa el discípulo de Martínez Montañez para encontrar ese movimiento ¿no? del barroco italiano en novembro del año 1819 abría el Museo del Prado con fondos procedentes de las colecciones reales unos meses antes en febrero Francisco de Goya y Lucientes había adquirido la Quinta del Sordo un caserón muy cercano en la orilla del Manzanares en verano comenzó a pintar en las paredes los murales que se conocen como las pinturas negras hoy el Museo del Prado reúne la mayor colección de este pintor es el más representado de los artistas españoles en dos siglos el Prado ha pasado de exhibir 300 pinturas de la colección real a ser uno de los museos más visitados del mundo con más de 7000 pinturas expuestas y para celebrar 200 años de historia esta exposición que reúne dibujos de Francisco de Goya por cierto el mayor artista vivo cuando el Prado abrió sus puertas por primera vez el 19 de noviembre de 1819 estamos hablando de uno de los mejores dibujantes de la historia de la pintura representado a una escala grandiosa más de 300 dibujos de una calidad superlativa es una exposición que nunca se ha hecho antes nunca se va a hacer en el futuro 300 dibujos que son además una mirada crítica de la sociedad desde la soberbia de los poderosos hasta la crueldad del hombre hacia el hombre Francisco de Goya retrató en sus obras la esencia del ser humano hablamos de la violencia hablamos de la violencia contra la mujer de la condición de la mujer hablamos de la situación de los jubilados bueno pues aquí vemos la vejez hablamos de el control de las redes sociales bueno pues aquí vemos como las multitudes son manipuladas ver estas obras procedentes de fondos del museo y de colecciones públicas y privadas de todo el mundo es hacer un recorrido por los grandes temas que estuvieron presentes en la vida de Francisco de Goya Paul Goya es un pintor profundo contemporáneo corrosivo a través de su obra se avista otro perfil de ese pintor el de un pensador que saca a la luz todo lo que está oculto bajo las alfombras de la sociedad pues sí la verdad es que Goya es un adelantado en muchos aspectos a su época la época de la ilustración y la verdad es que la obra de Goya es tan amplia tiene tantos matices que yo ahí no me voy a atrever a pronunciarme yo recomendaría a los televidentes este libro es un libro que se llama Goya a la sombra de las luces está escrito por un filósofo y crítico de arte ruso de nombre impronunciable Zvetan Todorov Goya a la sombra de las luces y realmente es la obra indispensable para conocer cuál es la evolución de Goya desde sus cuadernos de dibujos de sus álbumes a pasando por la serie de grabados los caprichos o los desastres de la guerra finalmente pero sí que me gustaría llamar la atención de que donde Goya para mí se enriquece más es en las comparaciones hay una visita obligada que es la ciudad de Toledo y dentro de Toledo su catedral pues bien en la sacristía de la catedral de Toledo hay dos obras definitivas una que recibe toda la atención que es el expolio que realizó el greco ese expolio donde Cristo con su túnica roja se escapa literalmente el cuadro y un expolio al lado de Goya hay que ver las caras de los que están sometiendo abejaciones están torturando al Cristo para darse cuenta de esos sentimientos tan profundos que Goya era capaz de hacer aflorar en su pintura la música además de la pintura es una consecuencia de la necesidad del hombre por comunicarse o por expresar sus sentimientos incluso antes de que el hombre fabricase instrumentos musicales ya hacía música cantando aplaudiendo o golpeando objetos la antropología ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música plastihistoria es un lúdico y didáctico recorrido por los grandes éxitos de la historia universal a través de figuras de plastilina desde la prehistoria donde los huesos de animales sirvieron de primitivas flautas hasta las discotecas con sus focos móviles un recorrido por la historia de la música con una veintena de escenas didácticas a base de figuras de plastilina pretende que el visitante se meta en la escena sea parte de la escena vea la escena e intente de alguna manera incorporarse a lo que está viendo es ese cómic como decía una compañera hace un momento es un cómic en 3D es un cómic hecho en plastilina cuidadosamente seleccionadas encontramos escenas de la antigua Roma con la música bélica de la fanfarria interpretada por aulos y litúos de la edad media está el canto gregoriano mientras el laúd o la chirimía reflejan la música de corte del renacimiento Bach Mozart y Beethoven también tienen su sitio en esta muestra y no falta el siglo XX con los mejores momentos de la zarzuela llamada así porque sus primeras representaciones se hicieron en el palacio de la zarzuela de Madrid Paul la plastilina la recordarás los juegos con un poco de imaginación y como se podía antes disfrutar de las pequeñas cosas yo de niño era muy aficionado a la plastilina y efectivamente aquellos juegos no tienen nada que ver con los de hoy en día los juegos de hoy en día son muy interactivos muy sofisticados pero yo creo que restan socialización a los chicos un ejemplo muy pedestre yo recuerdo cuando mi hijo mi sobrino eran jovencitos un día en casa que habían venido algunos sus primos y estaban jugando a un juego y lo estaban haciendo en red conectado vía internet como si lo estuvieran haciendo uno en una habitación con un portátil otro con un ordenado sobre mesa en la otra habitación y conectado por la web como si estuvieran uno en España y otro en China el grado de autismo social que han traído las nuevas tecnologías en el mundo de la infancia de los juegos de las habilidades relacionales yo creo que no hemos terminado de valorarlo pero es una pena que se haya perdido efectivamente ese juguete tradicional que despertaba realmente la imaginación del niño y que lo hacía participar ¿no? Y los juguetes antiguos Paul ¿conoce la colección Quiroga Monte? No no tengo el gusto de verla Son juguetes españoles del siglo XIX y la primera de tal siglo XX que componen una colección que está itinerando ahora por diferentes centros culturales de España Gracias Paul Palkis por esos minutos de charla que hemos compartido en la memoria Ha sido un verdadero placer Y vamos con esa colección de juguetes la colección Quiroga Montes como decía Paul es una de las mejores también de las más completas colecciones privadas sobre el juguete la muñeca y la cultura infantil de origen español esta muestra comienza en 1870 un año en el que se funda la fábrica de Jorge Reis en Barcelona dedicada a la producción de juguetes de hoja lata y finaliza en 1979 año en el que comenzó a comercializarse el cine Xime entre tanto un largo recorrido de casi 100 años de coches y de aviones de hoja lata trenes eléctricos muñecas como Mariquita Pérez el Mecano de 1974 los primeros jugadores reunidos los jugadores reunidos Heiper de 1955 el Scalestrix o el muñeco Madelman nacido en 1970 en fin es una exposición que invita a regresar a la infancia esa época en la que todo niño con un simple juguete y con mucha imaginación construía un mundo nuevo termina la memoria con un pensamiento hoy del escritor roso Fyodor Dostoyevsky es mejor el hombre que confiesa francamente su ignorancia que aquel que la finge con hipocresía a todos feliz semana adiós Fyodor Dostoyevsky